Mira, lo vamos a hacer como la tata, vamos a sacar la miga. Vamos a sacar la miga como la tata. ¿No le gustan las fotos? ¡Feliz Navidad! Si le gusta, me tengo que hacer zarabar. Sí, no puede hacer zarabar como todas las mujeres. Las mujeres son iguales. ¿Le gusta? ¡No! ¡No! ¡Oye, si no está tarde! ¡Me canista!